Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar en bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor, Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu de amor, ven a nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de tomar asiento. Vamos ahora a hablar sobre un tema muy importante, inaugurando este nuestro segundo bloque, la dignidad de la persona humana. Quiero que nosotros aquí veamos la persona, perdón, la etimología de dignidad, viene de dignitas dignitatis, que significa excelencia realza, y es ahí donde nos está diciendo cómo es que una persona debería de comportarse. La persona, debemos de ir viendo qué persona, comparte algunas características. Boesio nombra o define a la persona como un individuo de naturaleza racional. Individuo a substancia racionalis nature, dice en latín. Lo importante y el fundamento de la dignidad de una persona humana es, creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Una persona es ante todo un ser que está abierto a los otros seres, un ser en relación. Más que ver la naturaleza pensante, debemos de ver la naturaleza relacionada. Una persona es aquella que puede relacionarse con otras personas. Una planta puede relacionarse, simplemente se queda ahí. Un animal puede mostrar afecto, pero no es capaz de relacionarse porque no está al mismo nivel que nosotros. Si me doy a entender en este sentido, una persona humana es capaz de relacionarse con todos los que estamos aquí. Puedo decir, me caes bien, me caes mal, una buena o mala relación. Un perro no va a decir, me caes bien o me caes mal, simplemente te va a decir, no te conozco, te gruño. Eres mi ama, ahí me acerco y te muevo la colita. Los gatos pues no hacen nada, ni para bien ni para mal. Pero una persona es capaz de relacionarse. Pero una relación también que implica entrega. Y es por eso que en el matrimonio, los dos se hacen una sola carne, se hacen un solo corazón. Esposa, esposo, son capaces de entregarse el corazón. Un perro o un animal no va a ser capaz de entregarle el corazón. Va a tener mucha estima por ti, pero no amor. Hay un lámpara muy diferente. El amor en muchas ocasiones implica que pese a lo que nosotros hacemos, se sigue amando. Un perro quítale la comida y ¿qué va a pasar? Le va a tirar la morida. Oye, pero tú siempre me alimentas, ahí le cuidas a uno. ¿Una mamá es capaz de ceder la comida? No sé si ustedes recuerdan lo que un comercial que a mí se me hace muy bonito, de food, cuando va llegando el 10 de mayo. Siempre lo ponen. Las mentiras de las mamás. Y ponen un niño y dicen, hoy descubrí que mi mamá es mentirosa y que me ha mentido varias veces. Por ejemplo, me miente cuando me dicen, ya no tengo hambre, cómetelo tú. Y así va poniendo muchos ejemplos muy bonitos. No tengo frío, tápate. Son cosas que uno por amor, ser, que precisamente en el amor se relaciona. Dios, que es amor, es también ser en relación. Por eso nosotros también creemos en un solo Dios, en tres personas distintas. Desde el inicio, desde antes de crear el mundo, Dios Padre se relacionaba con Dios Hijo. Dios Hijo con Dios Padre y ellos dos con el Espíritu Santo y viceversa. Y cuando creó el mundo, Dios ha querido también relacionarse con nosotros. Hasta tal punto, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que precisamente pudiera él entablar la alianza del hombre con Dios. Siempre relacionado. Los santos ángeles también son personas y también se relacionan con nosotros. ¿Acaso no creemos todos nosotros que tenemos un ángel de la guarda? ¿O solamente le decimos eso a los niños para que estén tranquilos? ¿El ángel de la guarda no se va con la mayoría de edad? No es a él. Pídele cuando tú sientas algún apuro, alguna necesidad que no haya estado. Pídele a él que pida por ti. ¿Dios te ha querido poner un intercesor para que ore por ti, por tus necesidades y por tu familia? 24-7. Y él también es capaz de relacionarse también contigo. Él te inspira buenos pensamientos y te ayuda a que seas consciente de tu pecado cuando lo estás haciendo mal. Ahí están también otros tipos de personas además de la persona humana, la persona angélica y la persona divina. Libertad. Aquí yo quiero que nosotros seamos conscientes de algo. Hay mucha gente que piensa que libertad es decir, puedo o no puedo hacer eso. Eso se llama libre albedrío. La capacidad que yo tengo de escoger entre si estar sentado o estar parado. Entre hablar con micrófono o hablar sin. Eso es libre albedrío. Libertad es que yo sea libre para poder obrar para el mío. Sí me doy a entender en este sentido. ¿Por qué es que yo decido usar el micrófono para que todos ustedes me puedan escuchar? De mis opciones, busco la que pueda servirme más a mí, a las otras personas o a Dios. Eso es lo que es la auténtica libertad. Cuando nosotros pensamos de decir, ¿hasta qué hora se dio tu permiso o tu papá de llegar? No, pues, me dio libertad de estar a la hora que quiera. Yo puedo escoger si llegar a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué te conviene más? ¿Te conviene estar a las 3 de la tarde? ¿A las 3 de la noche? Ahí van agondeando por saliendo de la fiesta. ¿Tienes libre el pedido de escoger? ¿A qué horas puedes tú llegar? Pero la libertad es que tú escojas siempre lo mejor. Y enseñen también a sus hijos a usar de la libertad. Mis papás no están, se fueron de vacaciones una semana como en las películas de gringas. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo casas o la fiesta? No. No somos libres para eso. La libertad implica, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquello que más me beneficie. ¿Sí queda esto claro? Ya como aquí les dice, implica la posibilidad de elegir y el bien es malo. Hacen hombre responsable de sus actos en la medida de que son voluntarios. Inclusive también del voluntario indirecto. Cuando nosotros escogemos nuestro libre albedrío para poder escoger el malo. Voy a una fiesta. No sé si ustedes vieron un comercial de Tecate que me llamó mucho la atención. Van a un antro y llegan los jóvenes donde se ven que están pasados de coca. Y les dicen, oye, ¿no preferirías mejor pedir un taxi? No, 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 yo tengo aquí mi carro, yo me lo traje. Ah, está bien. ¿Cuál es tu carro? Ese que está allá. Y les dejan caer una bola de demolición al carro. Y se ven la cara de preocupación. Y le dicen después. ¿Referirías que lo hicieras nosotros o que lo hicieras tú a 140 kilómetros? Ese es el voluntario indirecto. Si yo sé que por alguna razón voy a una fiesta y no me sé controlar, ¿sería yo responsable si él le tomo un carro? ¿Sí? Porque yo sé que yo no debo de conducir él. Y es ahí donde nosotros somos responsables de las cosas, aunque no seamos plenamente conscientes. Y así muchas otras cosas. Cuando nosotros somos conscientes, somos responsables de las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Y aquí quiero ya parar algo que yo he visto mucho en el confesionario. ¿Somos nosotros responsables de nuestros sentimientos? ¿Somos responsables de los que hacemos con nuestros sentimientos? Si yo voy tendiendo la cama, me pego el dedo gordo del pie y tengo ganas de bajar a toda la corte celestial, cometo pecado porque me enojé, porque me golpeé el dedo gordo del pie. Y si en vez digo una vociferación y una omatopeya, ahí sí. No de mi sentimiento de dolor, sino de lo que yo hago con ese sentimiento. Yo estoy triste, estoy feliz, estoy contento, estoy enojado. ¿Qué voy a hacer con ese sentimiento? Eso es lo que nosotros podemos controlar. Yo puedo tener un botón y decir, ah, yo no quiero estar contento. Así como dicen muchos, estoy triste, ah, pues no estés triste. Yo soy consciente de lo que puedo hacer con mi tristeza, alegría, coraje, etc. ¿Si queda esto claro? Aquí es importante que nosotros veamos, y esto nos lo había dicho el Padre Winslow cuando vino. ¿Cuáles son las cosas que nosotros, que pueden determinar una acción moral? Tres. El objeto elegido, el fin que busca la intención, y las circunstancias de la acción. Voy a poner un ejemplo. Eso que dice este Robin Hood, de ayudar a los pobres, quitándole a los ricos. El objeto, ayudar a los pobres, ¿es bueno? Ayudar a los pobres. Ayudar, sí. El objeto puede ser bueno. El fin que busca, es bueno. Las circunstancias, son buenas. ¿No? El medio no. Y acuérdense que es lo que decía, un filósofo muy sabio. El fin, nunca justifica los medios, porque los medios empleados, revelan la naturaleza del fin. No quiere tanto ayudar a los pobres, como fregarse a los ricos, perdón por la palabra. Eso es lo que busca, no la justicia. Otra cosa que yo quiero ver aquí, las mentiras piadosas. son buenas. Padres, que no quiero que mi hijo sepa tal o cual verdad. No le digas, dile otra cosa. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo, tu hija, se dé cuenta de decir, mi mamá me mintió? Y también, busquen ustedes, darle la verdad, conforme a su naturaleza, a su edad. Si por ejemplo, un niño chiquito les pregunta, oiga, ¿de dónde vienen los bebés? Pues no les van a decir todo, le van a decir, mira, un papá, una mamá, si quieren mucho, después de nueve meses, llega un bebé, y ya. Es lo único que les va a solicitar, si está chiquito, no tiene tanta curiosidad. No les mintieron, pero no les dijeron toda la verdad, sino, sólo lo que ellos podían manejar. Se van fijando, cuando nosotros decimos mentiras piadosas, terminamos por tergiversar, y por hacer de esto que era así, o así. Acuérdense que las mentiras, son como las bolas de nieve, piensan así chiquitas, y se han fijado, ¿no? Cuando van poniendo, y va rodando, y va rodando, y va rodando, y cuando al final, venga a quedarse, pum, mejor, vayan diciendo poco a poco la verdad, que los puede ir teniendo. Hay cosas, que son, intrínsecamente malas, ¿nosotros podemos justificar el matar a alguien? Oye, que se metió en mi casa de noche, y me quiere robar, voy a lastimarlo de manera que no me rojo, pero no matar. ¿Sí me doy a entender? Aún, la persona más mala del mundo, Cristo ha querido morir por Dios, Cristo le ha querido dar una segunda oportunidad, que lleva robando 16, 17 años, Cristo quiso perdonar a un lado. ¿Es algo intrínsecamente malo? Tomar la vida de alguien, bajo cualquier aspecto, que tú le quieras ver, es malo. ¿Sí? Hay cosas, que no se pueden, tomar a consideración. Ese es un mal, y negociar. ¿Sí queda esto claro? Y por tanto, aunque el fin que buscara, o las circunstancias que tuvieran, fuera algo deseable, al ser el fin malo, es una acción mal. Vamos a seguir. El valor de la vida humana, y aquí es donde yo quiero poner, toda vida humana, es sagrada. Papa Francisco nos ha puesto en muchas ocasiones, este punto. Dice, cuando tú dialogas con una persona, quítate los zapatos, porque la tierra que tú estás pisando, es sagrada. Esa persona, con sus valores, con sus virtudes, con sus batallas, es sagrada. Somos nosotros conscientes, de cómo nos relacionamos, con las otras personas, o buscamos simplemente, a veces, quedarnos en un mero trato, superficial, o inclusive, faltarnos el respeto. Toda persona, es sagrada. Este derecho, se inicia, desde el momento, de la concepción, y cuando se acaba, hasta su muerte natural. y aún después de su muerte, los restos de esa persona, siguen siendo sagrados. Por eso, en las exequias, lo rociamos, con agua bendita, y en algunas ocasiones, desechamos un mito. Eso es lo que significa. Esta persona, que está aquí, fue templo del Espíritu Santo. Esa persona, esa persona, es sagrada. Y hoy en día, ese derecho fundamental, el derecho a la vida, está en crisis. ¿Por qué yo les decía, que yo no quiero, poner la naturaleza, de la persona humana, en el raciocinio? Yo quisiera, contarles algunas cosas. Por ejemplo, algunas cosas, que critican esto. El aborto, la contracepción, la eutanasia, la manipulación genética, o el criterio, de la calidad de vida. Me quiero centrar, en la manipulación genética, que es la eugenesia. Una persona, que por anchas o maldes, nació, sin su capacidad racional, no es persona entonces. Si la, si el fundamento, de ser persona, es la racionalidad. Una persona, con síndrome de edad, muy grave, no sería una persona. Si es persona. ¿Por qué? Porque la persona, está llevado siempre, a relacionar. Y esa persona, se puede relacionar, con sus papás, se puede relacionar, con sus hermanos, o inclusive, con algunos amiguitos. Yo cuando venía a nadar, aquí en el CODA, me podía encontrar, muchas personas, que tenían, de este, síndrome de edad, y todos eran amigos, y de todos entre ellos. ¿Tienen esa relación? No es por tanto, esa situación, que se va dando, cuando se va teniendo, en este criterio, de la calidad de vida, de la manipulación fenítica, de decir, viene dañado, vamos cortando. Cuentan, que cuando vino, el Papa Benedicto XVI, a León Guanajuato, muchos papás, de niños, ¿no? Fueron, ahí también, a llevarse, y el Papa, y los saludaba. Y un monseñor, italiano, que lo venía acompañando, decía, ¿cuál méxico sonó, tantísima inímida, tan vinida, decía, y uno, de los obispos mexicanos, le contestó, ¿sí? Aquí no los matamos. Es importante, que nosotros veamos, yo les decía, toda, toda acción de matar, aunque los fines, pueden ser muy loables, es malo. Hoy, por ejemplo, una de las personas, que viene a platicar conmigo, me dijo, que, él, le habían dicho a su mamá, que lo voy a contar, decía, era un conjunto de células, para él, o sea, yo ya tengo 17 años, ¿cómo es que nosotros, podemos ver, a esa personita, que en muchas ocasiones, van haciendo? Hay una canción de Arjona, digo de Arjona, porque mi mamá, que me está viendo, me enseñó todas las canciones, es su artista favorito, y hay una canción muy bonita, que se llama, Una estrella en tu vientre, y que habla precisamente de eso, y dice, tienes una estrella en tu vientre, tienes una vida que late, puede ser un posible, poeta, músico, o escritor, y dice, si, lo hubieran hecho conmigo, así termina la canción, al mundo le faltaría una canción, ¿cuántas veces nosotros, por muchas veces, salida del paso, podemos tomar la salida fácil, y olvidarnos, que la persona, que está ahí, aunque sea una persona, chiquitita, en su fase que va, sigue siendo una persona, y sigue siendo sagrada, que viene muy enferma, que viene con eso, con aquel, sigue siendo una persona, sigue siendo sagrada, ¿cuántos niños, aún no son ángeles, para sus familias, hay muchas, yo tengo una primadad, y mi tía siempre ha dicho, es mi ángel, ¿cuántos niños, no son ángeles, para sus familias, no busquemos nosotros, ser, quien decide, la eutanasia, es otra cosa, que parece estar, hoy, muy de modo, muy vigente, no sé si ustedes, llegaron a ver la película, de mi farios, de hecho, acabado de estar en el cine, no sé si todavía sigue, se estrenó, el 9 de noviembre, es una película, muy, muy interesante, es una película, supuestamente de terror, porque el protagonista, es un, oceso, pero no hay escenas, donde salgan brujas, o chamucos, o algo, donde digan, ah, ahí uno se asustó, es puro diablo, y ahí está hablando, el oceso, con una persona, atea, que está, diciendo, si está hábil, para poder acceder, a la pena de muerte, o no, y el proceso, le pregunta por su mamá, le dice, ¿cómo está linda? Y entonces, le dice, si sabes el nombre, de mi madre, sabes que está muerta, y le dice, ah, sí, por su enfermedad, que tenía, porque fue muy difícil, para ti acompañarla, durante su proceso, y preferiste más bien, darle una inyección, dice, hace 10 años, te hubieran, inculpado a ti, y asesinato, en primer grado, y hoy en día, que, buscamos, tener, esa, famosa, muerte digna, que no sigue siendo, más que, un asesinato, porque hay muchas veces, que no queremos, ayudar, que es muy cansado, atender a un enfermo, mucho eso, y en muchas ocasiones, preferimos, mejor mandárselos a Dios, que regresarle a nuestros papás, todas las cosas, que nos han querido, o si no, somos tan sádicos, como para matarlos, cuantas veces, nos olvidamos, en una silla, cuentan la historia, de un niño, que tenía, pocos años, tenía como unos 6, 7, y saben que esa, edad, todos los niños, son muy, muy mirones, y muy preguntones, y entonces, tenía un papá, como de unos 40 años, y un abuelito, como de 75 años, y llegó su, su abuelito, que había tenido un accidente, y se fue a vivir, con su papá, y duró una semana, y después estaba diciendo, hablando con su esposa, el papá, pues se duerme pronto, como todos los viejitos, casi siempre está dormido, y entonces, el niño, pensaron que estaba dormindo, y estaban hablando, el papá y la esposa, pues yo creo que voy a meter, a mi papá una silla, si mañana agarramos sus cosas, y nos lo llevamos, y el niño estaba escuchando, y ya ahí, este, se puso, agarró un cobertor, sus camisas, todo eso, y ya, entonces el niño, fue, agarró una de sus plazadas, agarró camisas, de su papá, y fue, y le dijo a su mamá, que si se las doblaron, y ya le dijo, oye, porque, es que como pensé, que mi papá, iba a llevar a su papá, a un lugar, yo quiero llevar al niño, también a él, cuando nosotros, no nos interesa, la vida de los demás, de las personas, que nos han dado tanto, como son nuestros papás, que les estamos enseñando, a nuestros hijos, que el día de mañana, es importante, por eso, los que todavía tengan la dicha, y a tener a sus papás, cuídenlos bien, ustedes están construyendo, el puente, por el que en unos 20, 25 años, van a tener que caminar, si ustedes, no les hablan, no ven, no enseñan, a que sus hijos, vean, ven, saluda a tu bolita, no quiero saludarla, salúdala, que va a pasar, el día de mañana, no esperen, llamadas de sus hijos, o de sus nietos, si no van, y los visitan, no hago, sepan, que van a estar, cerrando, ay, cuando tenga tiempo, valor de la vida, hermano, la contracepción, la contracepción, cuando nosotros, en muchas ocasiones, buscamos, separar, el sexo, del amor, porque la gente, en muchas ocasiones, ya no decide, casarse, ya no decide eso, cuando empezamos nosotros, a separar, la capacidad del sexo, de dar vida, estamos quitándole, lo más valioso que tiene, que es el amor, y ustedes van a escuchar, a mucha gente, de mi generación, que dice, este es solo una persona, es solo sexo, y termina, por vaciar tanto, a la persona, increíble, un, como se dice, un cascarón vacío, que solo sirve, para ella, y también, cuando una persona, consume pornografía, termina, por quitarle, la dignidad, a la persona, que está, detrás de la pantalla, cuentan, una historia, de San Francisco de Sales, muy interesante, que una persona, tenía una imagen pornográfica, ahí donde guardaba su dinero, y entonces, sacó unos billetes, para pagar, y el santo, vio esa imagen, y le dijo, que bonita imagen, será de su hija, o de su esposa, y se enojó, el hombre, le dijo, bueno, entonces es de la hija, o de la esposa, de alguien más, y si es cierto, nosotros somos conscientes, que la mujer, detrás de la pantalla, puede ser, madre, hija, o esposa, de alguna otra persona, nunca nos hemos, pasado por la cabeza, como es que nosotros, podemos quitar de valor, a una persona así, con todos los pecados sexuales, estamos violando, la primera ley, de la ética, según Kant, Kant dice, toda persona, es un fin, nunca puede ser usada, como un medio, yo por ejemplo, podría acercarme, a alguien, para poder sacarle, lo más que yo pudiera, por poner un ejemplo, ahorita, aquí está Leti, lo digo, pero decir, ay me voy a ser amigo de Leti, para que me invite, a comer a ella, su vez, que yo sé que siempre, lo hace Leti, pero no es por eso, si yo hago eso, estoy violando, la primera ley, de la ética, porque no me importa, Leti como tal, sino que le estoy usando, como medio, para llenarme la barrera, con los pecados sexuales, sea del orden que sea, es lo mismo, cuando Dios, quiere que nosotros, usemos nuestra sexualidad, en el matrimonio, es para dar, yo varón, entrego a ti mujer, tu mujer, te entregas a mi varón, y en cambio, en los pecados sexuales, busco tomar, y esto se muestra más, que en cualquier otro, en la violación, no me interesa, que tú quieras, que no quieras, que estés bien, que estés mal, todo, con la pornografía, de lejos, todo, con, con la persona, que está, que voy teniendo, una aventura, mi esposa, me descuida, yo tengo, mis necesidades, tomo a esta persona, se van fijando, por eso es importante, no separemos, el sexo, del amor, ni de la vida, y el criterio, de la calidad de vida, nunca nosotros, nos pongamos a ver, que tanto es, lo que nosotros, podemos, tener o no tener, Dios siempre, se encarga, de darnos más, si confiamos en, que tengo, tal o cual, cosita, que, que pudiera ser, cuando nosotros, decidimos, aceptar, alguna situación, Dios, no solamente, nos da la misión, nos da las gracias, para poder, llevar a cabo, esa misión, como ya, les he estado diciendo, el aborto, es la supresión, de la vida, del envío humano, antes de su nacimiento, puede ser espontáneo, corporal, aquí algo, si el aborto, es espontáneo, tiene moralidad, no, que es el aborto, espontáneo, que haya perdido, un niño, una mujer, no tiene moralidad, si la mujer, quiso perder, el niño, si, si la mujer, quiso perder, el niño, pero no hizo nada, para, perder, no, si me doy a entender, porque después, hay muchas personas, muchas mujeres, que dicen esto, y dicen, y Dios se lo llevo, pero tú no, si tú no hiciste nada, para acabar con la vida, de ese niño, Dios se lo llevo, y es que precisamente, él tenía algo pensado, para, no hay que culparnos, cuando sea, espontáneo, si, cuando sea procurado, y ahí dice, algunos métodos, aspiración, o succión, inyección, de alguna sustancia, tóxica, mini operación, cuando es cesárea, que ha habido casos, donde, el embrión, puede subsistir, ya cuando está muy avanzado, raspado, de las paredes, de lútero, en China, tienen una manera, que a mí se me hace, profundamente, barbárica, de practicar, porque inclusive, hay el aborto, es legal, hasta la semana, 40, de gestación, cuando la mujer, está dando a luz, la decapita, cuando nosotros, no somos capaces, de ver, en esa personita, cuando está en la semana, 40, de decir, hasta la semana, 36, hasta la semana, a la 28, a la 12, es la misma persona, simplemente, un poco antes, un poco después, la contracepción, que ya hablamos, de algunas cosas, la eutanasia, como ya les dije, buena muerta, que es cuando nosotros, buscan, buscamos poner fin, a un enfermo terminal, la manipulación genética, aquí es donde yo, quiero, que nosotros, vayamos bien, la división, de un embrión, en dos, la clonación, cuando nosotros, somos capaces, no de ver, a una personita, que está ahí, sino de verlo, como una cosa, ya perdí, cuando, cuando con muchas ocasiones, se experimenta, con embriones humanos, usar tejidos, de los fetos, para curar enfermedades, Parkinson, algunas cosas, de la rodilla, son seres humanos, también, que no puedan razonar, no significa, que no sean humanos, un embrión, se relaciona con su madre, sí, su madre, hacer niños, por diseño, eugenesia, de simplemente decir, ah, yo lo quiero, como dicen, el niño que espera, que se pone, güero, ojo de color, así, como son sus papás, así como yo, morenitos, con un micrófono, y así, pues, ¿de dónde va a salir el niño, con ojo de color? ojo de color, Pues no, entonces, ser los niños, por diseño, y por otro, que, que a mí se me hace, que le quitan lo más bello, de la maternidad, y eso, que yo, nunca, le merezco, el vientre, subrogado, hoy, no sé si ustedes, supieron, que Paris Hilton, tiene a su segundo hijo, por vientre de su rogada, y estaba viendo yo, las noticias con mi abuelita, y termina la, la presentadora de espectáculos, bueno, si todos estuviéramos en su posición, y tuviéramos dinero, creo que haríamos lo mismo, y yo le dije a mi abuelita, tú hubieras tenido, tú hubieras contratado a una mujer, para tener hijos, no hubieras renunciado, a la parte más bella, de la maternidad, y yo me imagino, pues si es lo más bello, cuando una mujer va viendo, como va creciendo, como va teniendo, ya nace el chamaco, y te despierta, a las tres de la mañana, pero, es eso, donde nosotros vamos viendo, como vamos teniendo, la persona humana, y ustedes imagínense, las que son la humana, imagínense, hacer crecer, alimentar, a un niño nueve meses, y que después, diga, ay, no es tuyo, y el niño, como una mercancía, te pago tanto, por este niño, donde está la, la dignidad, de la persona humana, y ya como les he dicho, del criterio, de la calidad de vida, siempre, cuando nosotros, tenemos, alguna enfermedad, somos conscientes, de que, Dios nos ama, y nos sigue amando, no por lo que nosotros, podamos hacer, por lo que somos, porque somos justitos, y si una persona, pierde la vista, sigue siendo amada, de Dios, aunque su familia, no lo quiera, su familia, su Dios, que es su padre, y lo sigue amando, eso es lo importante, por tal motivo, siempre, en los votos matrimoniales, que dice, prometo serte fiel, en lo próspero, en la salud, cuando una persona, no sé ustedes, se recuerdan, cuando nuestro querido, presidente, se casó, con su adora mujer, conocida en el mundo, con un espíritu, y así le decía, pero, su esposa, ya estaba enfermita, eso quiere decir, que si el día de mañana, tu esposo, tu esposa, se enferma, tú puedes decir, este barco, se está hundiendo, pum, ¿saben? Cuiden bien, que es lo que nosotros, estamos pensando, y no quiero hablar, ni bien, ni mal, de lo que he hablado, simplemente, pongo este caso, cuando nosotros, podemos justificar, tal cual persona, bueno, ya estaba enfermita, ya estaba, es la persona, con la que, tú hiciste una vida, si quieres, cinco, siete, años, meses, lo que más, te cambió la vida, al darte un hijo, o al darte su corazón, es importante, que nosotros, no, vislumbremos, el decir, mientras esté bien, sí, ya cuando se llegue, enfermar, quien sabe, es ahí, donde se muestra, el amor, el amor, no es decir, ay, mi corazón late a mil, por ahora, como las muchachas, las colegiales, del colegio materno, el amor, se muestra, en las situaciones, cotidianas, como se dicen, hechos, son amores, por eso, Dios nos ha pedido, que nosotros, lleguemos, amar, a nuestros semejantes, amar al prójimo, es lo que más dignifica, y lo que más nos dignifica, como personas humanas, y el amor, no busca un mérito, Dios te ama, porque tú, le has dado, le has hecho algo, Jesús amó al buen ladrón, porque él le dijo, ay, mira, como estabas, lo empezó a amar, después de que lo defendió, del mal ladrón, lo amó por sí, Jesús amó a Judas, eso es su traición, le ofreció, lo más indigno que tenía, lo más bajo, cuando nosotros, somos capaces de amar, nosotros nos dignificamos, pero terminamos también, por dignificar, a la otra persona, por eso, si nosotros, queremos hablar, de la dignidad, de la persona humana, debemos de buscar, el amor, y amor, es entrega, es generosidad, sacrificio, como lo hizo Cristo, no nos creamos, que el amor, es color de rosa, no sé si ustedes, recuerden, esa, esa escena, de Malco, que a mí se me hizo muy, muy impresionante, y que me dejó pensando mucho, cuando Lois, está en un concurso, de belleza, y les dice, díganos, los beneficios, de la maternidad, y le dice, disculpa, dice, si díganme los beneficios, de la maternidad, y dice, no, te escuché bien, estoy preguntando, si es la pregunta correcta, porque la maternidad, no tiene beneficios, dice, te haces estar cansada, te haces estar molesta, te haces estar preocupada, y empieza a decir muchas cosas, haces, 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 pero es una hermosa maldición, no la cambiaría por nada, si nosotros, los vemos así, desde el negativo, como lo hace Lois en esa escena, podemos ver como una hermosa maldición, pero si nosotros, lo cambiamos a positivo, podemos ver, la belleza, del amor, el amor, es estar pendiente del otro, el amor, es sacrificar, tus propias necesidades, por las necesidades del otro, por ejemplo, ahorita está una película, que le han dado mucha promoción, Papá o Mamá, una película mexicana, donde se conflictúan, entre quien deja a sus hijos, porque a los dos, les han dado una promoción, una en Bogotá, y otra en Estados Unidos, y dicen, no, quédatelos tú, no, quédatelos tú, no, quédatelos tú, y al final, se acaba todo el problema, cuando son capaces de ceder, las situaciones que tenían, ese es el amor, cuando uno piensa solamente en uno, se abaja él, y va abajando los demás, cuando soy capaz, de pensar en el otro, independientemente, de lo que diga, haga, o deje de hacer, es cuando somos capaces de amar, conclusión, todos tenemos el derecho, de llevar a cabo la misión, para la que fuimos creados, y nadie puede tratar de impedir, ojalá, que nosotros, no seamos cómplices, de esa cultura del descarte, que lleguemos de ver a tal o cual persona, yo por ejemplo, quisiera contarles una anécdota, que el señor cura, nos ha contado mucho, y no sé si ustedes la conozcan, cuentan de una persona, que fue catequista, durante treinta años, y ya cuando estuvo viejita, el señor le dio, un infarto cerebro, y entonces estuvo en su cama, hace tiempo, unos tres años, cuando llevaba dos años y medio, así, el señor cura fue a un giro, y le dijo, su hija, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase esto, que pase aquello? y el señor por él le dijo, ¿qué hace tu madre, todos los días al levantarse? bendito sea Dios, por un día más de vida, ¿qué hace tu madre, todos los días al acostarse? bendito sea Dios, porque me dejaste llegar, al final de este día, todos los días, ella bendice a Dios, ¿y por qué? me pones a pensar, si ella no lo hace, si ella lo ve como una gracia, tú no le cargues más, en lo que su enfermedad, le puede tener, y gracias a ese testimonio, de esa catequista, que estuvo bendiciendo a Dios, en su enfermedad, su familia pudo conocer, lo que es la fe, y cómo es que la fe, nos lleva a vivir una enfermedad, cuando nosotros, no tenemos fe, y nos llega alguna enfermedad, rápido pensando, no ya no quiere morir, no ya no está en eso, ya no está aquí, y esa falta de fe, termina por llevarnos, a hundirnos, cuando nosotros tenemos fe, podemos tener otros motivos, para ir saliendo, Dios todavía tiene algo para mí, voy a poner, lo que está de mi padre, para seguir avanzando, Dios me sigue dando fuerzas, poquitas menos, pero ahí voy temiendo, voy a seguir caminando, yo les digo, es muy diferente, cuando una persona enferma, tiene o no tiene fe, y no, y por ejemplo, yo les digo, si hubiera, esa familia, se hubiera dejado llevar, por la eutanasia, hubieran podido llegar, a conocer, la fe tan grande, de su madre, que hubieran dicho, ay mi mamá, era muy buena, ella iba todos los sábados, al templo, a ayudar a los niños, y ya, nunca, 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 lleguemos a menos valorar, la misión, que Dios nos quiere dar, por los enfermos, por los niños, por tal o cual persona, si Dios nos envía, a una persona, a este mundo, porque tiene una misión, para esa persona, que viene bien, que viene mal, que viene eso, que viene aquello, Dios tiene su cuento, como nos dijo, esta muchacha Andrea, si se acuerdan, de la que vino, en su conferencia, de esta persona, que tenía un retraso mental, casi no podía hablar, no podía mover, y se impuso a escribir, su historia, Dios tiene su cuento, y Dios tiene su propósito, hoy en día, los valores fundamentales, del amor, de la familia, de la vida, y de los más débiles, están sufriendo, un tremendo ataque, no podemos, quedarnos cruzados de brazos, pues seríamos culpables, de su destrucción, por omisión, y si nosotros, no lo vemos, estamos ciegos, hoy, yo les voy a poner eso, no se, no se cuidan, por los más débiles, no se cuidan, a los ancianos, a mucha gente, se les va poniendo así, un ejemplo, de hoy, hoy yo acompañé, a mi abuelita Zapata, fuimos a arreglar, unas cosas, que bendito sea Dios, ya se pudieron arreglar, y cuando íbamos, en la línea 3, todo el trayecto, se fue de pie, nadie, fue capaz de ofrecerle, un asiento, a mi abuelita, de decirle, déjese, por favor señor, de regreso, ya nos venimos para acá, y me acompañó, por la línea 3, de Zapopan, aquí abre la camacho, nadie, fue capaz de darle su asiento, si eso no es indiferencia, hacia los más débiles, yo no sé que sea, y es ahí donde, yo me pregunto, tú estás enseñando, a tu hijo, que el día de mañana, cuando vea una persona débil, diga, yo todavía estoy joven, siéntese señor, siéntese señor, estás enseñando, a tus hijos, a que si puede ayudar, lo haga, para ti, si no, el día de mañana, no te sorprenda, que tu hijo, pueda ser muy agarrado, y no quiera darte, ni como a ti, que te esté cambiando, de silla, y date por bien servido, enseña a tu hijo, a ver siempre, a los más pequeños, a los más necesitados, a los más vulnerados, y ahí nos ha dicho el señor, que ahí está Cristo, si no, somos nosotros culpables, porque es algo, que nosotros podemos hacer, y preferimos no ver, o preferimos ver, y ser cobardes, y callar, en la valentía, de enseñar a tus hijos, la misericordia, la compasión, y la humildad, este sería el tema, de hoy, alguien tiene alguna pregunta, entonces, si alguien tiene ninguna pregunta, pasamos con nuestros, respectivos monitores, muchísimas gracias, por su atención, muchas gracias, 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 gracias,